TDT en el aire de Radio Capital 91.3, te hacemos compañía como todos los días hasta las 10 de la mañana, me decís las vías de comunicación, acordate que estamos jugando por el par de entradas para ver a Hernán Casiari hoy a la noche en el Coliseo Podestá. Claro que sí, Vero, nuestro WhatsApp es 221-44-5491.3. Y otro de los temas de etapa tiene que ver con esto que venimos hablando casi desde el comienzo de la semana, y parece que vamos a terminar la semana hablando prácticamente de lo mismo, tiene que ver con lo que está sucediendo en el gobierno nacional con estos dimes y diretes entre las dos facciones principales de la coalición del Frente de Todos, en este caso la línea de Alberto Fernández y la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión tenemos para que, a ver si nos explica un poco qué pasa y si esto tiene algún miramiento de recomposición, tenemos en línea telefónica al dirigente social Luis de Lía. Hola Luis, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. Luis, ¿hay alguna posibilidad de que Cristina y Alberto se sienten a conversar de una buena vez por todas? Bueno, eso indica el sentido común, la responsabilidad que tienen ambos de cara a la historia, de alguna manera sentarse y proyectar un futuro juntos. Ninguno de los dos tiene futuro político por la libre. Uno depende estrictamente del otro, así que, bueno, espero que reine la cordura. ¿Y qué opinión te merecen esto que sucedió en las últimas 24 horas? Ya viste que pasa tanto, te han seguido todos los días, lo que sucedió en las últimas 24 horas. Andrés Larroque, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, adjudicándose el gobierno. Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, contestándole a Larroque. Mansur diciendo que no le gusta que se vaya. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando y tan visible? Yo pienso lo mismo que Mansur, lo dije en un tuit que hizo muchísimo ruido y llegó a 500.000 personas, ¿no? Creo que a Larroque, si está tan desconforme con el gobierno, él tiene que agarrar a sus 5.000 funcionarios, muchos de ellos jerárquicos en el Estado Nacional, y mandarse a mudar, ¿no? Es lo que tendría que hacer. El gobierno no es de nadie, el gobierno es del pueblo argentino, en todo caso. Y son declaraciones lamentables. Suscriba lo que dijo Aníbal, ¿no? Una verdadera estupidez. Pero vos no creés que hay algún, no sé, algún, un poco de coherencia en lo que dice Larroque. A ver, Alberto Fernández fue elegido presidente porque la vicepresidenta lo nominó, entre comillas, públicamente en aquel mayo. Y los, los, la pelea es por los votos. ¿Los votos hoy son del kirchnerismo o ya Alberto Fernández tiene el albertismo propio? No, yo creo que los votos son del pueblo argentino, ni de Alberto ni Cristina. El pueblo argentino no se lo puede subestimar, los votos no son de nadie. Y creo que el pueblo votó y hay que respetar la voluntad soberana, punto. Luis, ¿y vos no creés que esta interna tan visibilizada, porque de hecho pasa todos los días por todos los canales de televisión, esta interna tan visibilizada del frente de todos, ¿no hace que otros protagonistas tipo outsider como es Milley hoy se posicionen de otra manera? No, Milley se posiciona por los poderosos aportes económicos que le hace el grupo Wittre Black Rock, ¿no? A través de la Fundación Network y la Fundación Libertad, que ponen en los medios hegemónicos cuantiosas cantidades de dinero. Digo, este personaje así ya tuvimos, al Sogaray rico, el cabalo es la persona más admirada por Milley, así que se imaginarán a quién sirve Milley cuando alza la bandera. Bueno, pero lo que sucede dentro, independientemente de esto que decís vos, del apoyo económico que recibiría Milley, independientemente de eso, ¿vos no creés que todo lo que está sucediendo en el gobierno, porque además el gobierno es quien debe gestionar hoy por hoy, no hace que otras fuerzas opositoras se vuelvan más fuertes? Bueno, el gobierno está haciendo muchas cosas, a ver, en el tema contrabando acaban de incautar 1.900 camiones de contrabando a los agroportadores, acaban de modificar las cartas de porte, ya no son de papel, son digitales, no se las puede truchar, sacan con los satélites Saucón fotos desde el aire y comparan las fotos con las declaraciones juradas, el gobierno está llevando adelante una exitosísima campaña contra el contrabando, sobre todo agroexportador, que le generaba al Estado argentino una pérdida de 30.000 millones de dólares anuales. Así que, digo, ahora... ¿Sabés qué pasa, Luis? Perdóname que te interrumpa. ¿Sabés qué pasa? A ver, nosotros los que somos, las y los que somos periodistas, nos enteramos de esas cosas. Pero, lamentablemente, esas cosas hoy quedan en segundo plano porque visibilizan tanto la interna del Frente de Todos que lo que vos tenés en todos los medios, los amigos y los no amigos, es las discusiones dentro del Frente de Todos. Entonces, quedan en segundo plano las cosas que se hacen bien. Tenés a la vicepresidenta pidiendo la cabeza de Moroni, la cabeza de Kulfa, la cabeza de Guzmán. Tenés al presidente contestándole al arroque. A ver, ¿me entendés lo que te quiero decir? Está tan visibilizado la interna que lo que se hace bien no llega a la gente, no se entera a la gente. No, indudablemente así hay un problema de comunicación. Por eso, yo creo que con Agustín Rossi y con Aníbal Fernández venimos dando desde estos días un debate público para intentar que estas verdades, estas cosas que no se saben, lleguen a la mayor cantidad de lugares posibles. Y otro de los temas que, por ejemplo, porque nosotros hablábamos acá desde el principio de la semana, con respecto... Bueno, también pasa, a ver, no es que solamente el Frente de Todos tiene una interna visible, el espacio de Juntos por el Cambio también tiene una interna visible. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio no es gestión. Y lo que nos está preocupando a todas y todos los argentinos es que hoy, hablábamos en el día de ayer con Fernando Sabore de la Cámara de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, que nos decía que ellos notan que ahora para la gente el 15 de cada mes ya es fin de mes, porque la inflación y los precios nos están comiendo. Bueno, hay una pelea contra la inflación. Los responsables de la inflación, inflación que disputa distributiva, son los formadores de precios. Los formadores de precios hace 70 años que boicotean la mesa de los argentinos. No nos olvidemos que Macri nos dejó con 53% de inflación. Creo que la pelea con estos sectores es muy dura. Y la estamos perdiendo, la estamos perdiendo esa pelea. No, no, no. El gobierno acaba de convocar a paritarias y todas las paritarias vienen cerrando arriba de la inflación y en los sectores más empobrecidos, hace 15 días el gobierno repartió 240.000 millones de pesos con dos bonos, 6.000 y 18.000, que sumaron 24.000 pesos. Sí, todavía recién acabamos de hablar con una jefa de la ANSES de la Ciudad de la Plata. Todavía no los repartió, se cobraron a partir del 19 de mayo. No, 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 bueno, pero están asignados presupuestariamente y hay millones de personas inscribiéndose. Digo, hay políticas compensatorias muy potentes. Ayer la paritaria bancaria cerró varios puntos arriba de la inflación. Y es una de las únicas paritarias que cierra. Es una de las únicas... Perdóname, Luis. Es una de las únicas paritarias que cierra siempre por encima de la inflación. De hecho, la vicepresidenta felicitó a Palazzo. Palazzo le agradeció a la vicepresidenta. Es como que, a ver, la vicepresidenta felicitando a un dirigente gremial que logró cerrar una paritaria que pasó la inflación. Pero el resto de las paritarias, si querés, hablamos de la paritaria en la provincia de Buenos Aires. La paritaria de los estatales de la provincia no llega. Hay más de 60 paritarias. Si me hace otra nota mañana, le paso toda la lista de todas las paritarias que cerraron la inflación. Son muchísimas. ¿Usted dice? Le tendríamos que preguntar a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es así. Luz y fuerza, camionero, metalúrgico. Lo que me acuerdo ahora, rapidito, pero le hago la listita para mañana. ¿Qué horizonte se visibiliza, Luis, de acá a ver, esta interna y este intento de mediación que está tratando de lograr Sergio Massa, que se reúne con la vicepresidenta, que se reúne con el presidente, ¿se visibiliza? ¿Por lo menos que se enfríe un poco esta pelea que vemos todos por la tele comiendo pochoclos? ¿Hay alguna posibilidad de que, a ver, de que no estemos hablando de esto y estemos hablando de gestión? Van a hablar. Los compañeros van a hablar. Van a, seguramente, allanar posiciones. Para la Argentina va a ser un año extraordinario. Este año Argentina exporta 100.000 millones de dólares. ¿Sabés qué pasa, Luis? Yo sé que la Argentina está creciendo porque leo un montón y veo, leo y escucho muchos analistas. Argentina está creciendo. Lo que sucede es que no hay una redistribución justa. No, no, bueno, pero se viene acomodando. Hoy tenemos solamente el 7% de desocupación. Tenemos 7 puntos menos de pobreza respecto a lo que dejó el macrismo. Digo, los indicadores de desarrollo humano y económico se van presentando mucho mejor. Y lo repito, 100.000 millones de dólares de exportaciones, 21.000 millones van a quedar en el Estado argentino. Bueno, esperemos que eso llegue y se llegue a la gente, ¿no? Se redistribuya porque a partir del mes que viene, vas, ahora, a mediados de mayo, llegan aumentos de todas las telecomunicaciones, del gas, del gasoil. Entonces, eso es lo que por ahí nos está preocupando a todos y todas. A ver, una cosita histórica. Perón, Perón, en el año 52 tuvo 63% de inflación. ¿Sabía eso usted? Tuvo que bajar, vía la ley contra el gasoil y la especulación. Logró bajar la inflación a cero en tres años. ¿Sabes cómo terminó eso? Con golpe de Estado y exilio para el peronismo. Digo, hace 70 años que está esta lucha en la Argentina y en el pincel larga. No, bueno, no creo que Alberto Fernández se parezca mucho Perón, pero esperemos que logre bajar la inflación. La realidad es que hoy a cualquier argentino o argentina ir al supermercado es doloroso ir al supermercado. Ni hablar de la verdulería y ni hablar que en la República Argentina hoy consumir carne es un lujo. Bueno, mire, hay que asociar al pueblo con el gobierno. Bueno, en la lucha contra el Edema, Arcor, Coca-Cola, Foto, los formadores de precios, 15 tipos. No es Alberto Fernández el culpable. En esos 15, hace 70 años que hacen lo mismo. Bueno, no, pero usted no puede decirme, Luis, que no es Alberto Fernández el culpable. No, Alberto Fernández no es el culpable. No, no, no es el culpable, pero a través de su secretario de Comercio, Feletti, debería ser quien negocie y ponga lo que tiene que poner. ¿Sabes cuál sería, si fuera el lunes día presidente? ¿Cuál es la solución? Hay que ver si después el pueblo argentino la banca. El empresario que aumenta injustificadamente los precios, interveniendo en la empresa. ¿Qué le parece? A mí me parecería fantástico. Lo que pasa es que, a ver, no necesitamos un Luis de Lía, presidente. ¿Por qué no usted, que es muy allegado a Alberto Fernández, por qué no se lo sugiere? No, yo no soy muy allegado a los dos. Bueno, últimamente le ha tirado bastantes flores al presidente. Hola. Hola. ¿Me escuchás, Luis? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Que te decía, Luis, que últimamente has tenido declaraciones muy favorables para con el presidente. Porque es así, porque no lo veo ni fan rematando el Estado, ni cercenando derechos, ni dolarizando, ni ajustando. Lo veo tratando de normalizar y transformar en viable la economía. Ojalá lo logre, porque en el medio estamos todos y todas los que habitamos la República Argentina. Ojalá lo logren, ojalá Feletti pueda poner lo que hay que poner para poder, porque los precios cuidados son fantásticos. Ahora la realidad es que vas a las góndolas y no están... Sí, pero está Coca-Cola, Arcor, Cotto, Levesma, toda esa manada de buitres que hace 70 años que hacen lo mismo. Bueno, pero esa manada de buitres, como vos la llamás, Luis, tienen que ser controladas por el Estado, tienen que ser... Y son controladas duramente, Feletti se está dando una tarea dura. Pero la forma de sabotear a la sociedad argentina es esta. Lo repito, hay algún librito por ahí, 70 años, el 52 que sucede esto en nuestro país. Sí, bueno, pero en otros momentos la República Argentina no tuvo los niveles de inflación que estamos teniendo hoy por hoy. No, no es cierto. Tuvimos la inflación, Daniel Alfonso. Sandra, ¿cómo estás? Hola. Sandra. Hola. Luis, se me va, se me va. Delía, ¿está ahí? Luis, ¿estás ahí? Hola. Se me cortó, me quedé hablando sola. Luis Delía, no. ¿Se nos cortó? No. Sí, ahí se cortó, efectivamente. Bueno, una interesante charla que estábamos teniendo con Luis Delía, que hoy está en una posición defensora del Gobierno Nacional de Alberto Fernández. Vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con él, si no, desde ya quedará pendiente esta charla. Yo, en lo personal, discrepo en muchas de las declaraciones de Delía, o por lo menos yo no veo todas esas cosas que Luis Delía dice que están sucediendo, no las veo en la realidad y en la práctica cotidiana. Me parece que vos, que estás del otro lado, no sé cuál es tu apreciación, pero cada vez que vas al supermercado, o vas a la verdulería, o vas a la carnicería, realmente en la práctica, en la diaria, en la cotidiana, yo no veo esa lucha acérrima que dice Luis Delía, que está teniendo el Gobierno con las empresas. Y la verdad que yo no. ¿Vos, Walter, la ves? Bueno, no sé. La plata no alcanza, que es la verdad. No, y ahí Luis Delía, antes de que se cortara, estaba diciendo que tuvimos una hiperinflación. Sí tuvimos una hiperinflación y también tuvimos años de gobiernos anteriores donde la inflación...